Para ti, si es una espira conductora circular de radio 4 centímetros y de 0,5 ohmios, está situada dimensionalmente en el plano de X, ¿vale? La espira se encuentra sometida haciendo un campo de unifón de intensidad B, perpendicular plano de la espira. Va por aquí. En el sentido positivo del es este, para arriba. Si la intensidad del campo es eléctrico, me está arrastrado. ¡Oh! Que no me acuerdo, señor. ¿Ves a dar antes de dos meses? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Debería la fuerza de la espira? ¿Y yo? ¿Pero si te acabo de poner la fórmula? Ya lo sé. El flujo es. A ver, ¿qué has hecho ahí? ¿Para qué no sé? Incremento del flujo. Incremento de qué? De B. Vale. Y ahora, la fuerza de la estromotriz la derivada de esto con respecto al tiempo. Te he dicho que cuando varía la B, tú puedes poner aquí la derivada de la B con respecto al tiempo. Porque esto que te dan aquí, que es la derivada de la B con respecto al tiempo. O pones derivado o pones incremento. Me da igual. Yo te digo todo. Es lo mismo. Claro, no es lo mismo, pero la idea es la misma. Son incrementos. Aquí tenés que cada segundo sube 0,60. Pues, está el incremento este. Entonces, el flujo es. N es una esquina por la menos 0,60 por la superficie pi por 0,4 cuadros por 0,0 de 0. Ya está. Y te piden también. Y la intensidad. La intensidad es el campo E partido R. La R te la da. Esta la con ustedes. No lo sé. Dice. Si la intensidad del campo E nos estabiliza en 0,80 T, cuando me diga borro esto. Porque este ya es distinto. Este. 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 Se le da aquí. ¿Por qué? Este es igual a. ¿Por qué? Esto es lo más rápido. Porque era la intensidad. Venga, a ver. A ver, ¿alguien le ha dicho cuatro amigos que le iba a la otra? Pero el mismo y el mismo es la positiva. ¿Qué es la otra? Y si el número de la naturaleza se ha reducido un poco más. Si no lo veas así, ponés al escenario. Aproximadamente. ¿Qué pasa ahí? Yo he quitado el curso de servicio. No se multiplican. Aprende está. Me pregunto. Dice. No, perdón. Dice. Ah, no. Determine la distancia entre dos puntos consecutivos de 0. Y eso no es estacionario. No, pero... No, pero... He casi nada. Venga. Venga. Cuatro amigos. ¿Y la camiseta vale esto? ¿A cuánto de tu nada? Dos puntos consecutivos de la actitud 0. O sea, lo que te están pidiendo es, si esto es un punto de onda, te están pidiendo la mitad de la actitud de onda. Es que elijo algo de los nodos. Esos son los nodos. ¿El punto es punto el nodo o los puntos? Esos puntos son los nodos. Y el vientre es lo que digan. ¿Selven cuánto da eso? Entonces, ¿qué? ¿Yo qué quiere? ¿Qué? ¿Yo calcule? La pone ahí, en el libro. Al final. A mí me da menos 3 por... Al final, ¿a dónde? Aquí no viene el estreno. Al final del mundo del libro. ¿Quién me va a hacer doblar la uva? ¡Eh! ¡Qué dios que me va a hacer trabajado, eh! Por eso ruego ahora... Yo he perdido la patina. Me va a hacer... Menos 3 por... Me va a dar menos 3. Vale. Es que acaso dudaba de lo que te dice. El apartado... Un poco, un poco. Es que como no le he dado así, pues yo... Y yo, ¿vale? Dani Gavira. No te fíes mucho. ¿Usted es un ingeniero? Pero lo pone en valor absoluto, ¿no? Para que sea positivo. Sí, bueno. Eso... La verdad es que... Ahora, si la intensidad, compadre, que lo estabiliza, ¿vale? Pero síntatela, ya no cambia, ¿vale? Pero dice que la espira gira alrededor de uno de sus diámetros con una velocidad angular de 10 pi radianes por segundo. Entonces, ahora lo que varía... Es el ángulo. Tú sabes... Tú sabes... Que derivo... Esto es constante, esto es constante, y esto es... Lo voy a escribir otra vez. Que el ángulo es WT. Posejo la derivada de esto con respecto al tiempo, me queda... Menos con menos más por W, por el seno de WT. Sí. Bueno, ¡ah! ¡Claro sí! Lo que eso es derivar esto con respecto al tiempo. Aproximadamente. Venga, aproxima lo vamos a... Bueno, te lo escribo. W, N, B, S, coseno de WT. Y ahora me piden... Determina el valor máximo de la fuerza electromotriz. Valor máximo es... Vale, porque esto vale de menos uno a uno. Para lo máximo no era la neutralidad. O sea, no era cuando el seno era uno. Ahí está. Entonces... Ah, vale. Entonces cojo uno por dos, 0,80, por pi, por 0,04 al cuadrado, por W2. Pero W2 me lo da, ¿no? Y explica. Por favor, no me acuerdo. Yo vení aquí a que yo recuerde cosas. Sí, ¿no? ¿Has hecho un formulario? No. ¿Has hecho un formulario?